... A ver... A ver... Joder... 28... No me gusta porque son dos vueltas Pero es plana Totalmente plana Esta que era la que hacía el mataron ¡Ah! 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 que no se caben no se caben no se caben me parece que es la bella no se caben 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 porque jugaba aquí no se caben no se caben con esto ¡Agua! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Pero... ...y como a la gente... ...se habrá tomado... ...acen las 2.0... ...cuenasse 50... ...la copa... ...y después como a... ...175... ...no hay ganado... ...me están, pues... ...porque no vengo a las 2.0... ...y luego no a ver las 2.0... ...de la ventana zoomando... ...e la ventana zoomando... Gracias. 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 Gracias.